La soberanía compartida Obviamente no lo podía hacer porque hay un lobby muy fuerte De la compañía de explotación de lana en ese momento Que era la Fockeland Island Company Había propuesto un sistema de retroarriendo Muy similar a lo que fue Hong Kong, el tratado con China Habían propuesto en algún momento también la soberanía Si ustedes recuerdan, durante la guerra Una especie de fideicomiso con la soberanía compartida La bandera de Naciones Unidas Se había propuesto no solamente la soberanía compartida Sino como una especie de etapa previa Que era la explotación conjunta de los recursos naturales Incluso hubo algunos que propusieron Bueno, dejémosles explotar los recursos a los ingleses Y quedémonos nosotros con la soberanía malvina Hubo infinidad de propuestas Que más o menos tenían que ver con esa concepción O centro de gravedad Yo escuchaba ley... Sí, lo que ocurre es que la soberanía Yo me parece, ¿no? Que antes de hablar de soberanía compartida De, digamos, de algún acuerdo específico, diplomático Me parece que los argentinos todavía tenemos que desarrollar Mayor conciencia de lo que significa la soberanía Yo creo que nos falta todavía desarrollar Mayor conciencia territorial Mayor conciencia de la explotación de los recursos Lo que significa para nuestro futuro Como proyecto de vida para todos nosotros Si bien podría ser un paso en un punto, ¿no? Porque decía que Perón en un momento había dicho Bueno, una soberanía compartida por 20 años Y después trans... Sí, o adquirirlas económicamente Sí, sí, exactamente Ahora bien, ¿qué sentido? Sería un sentido muy limitado El hecho de una soberanía que restringiera Nuestra capacidad de decisión Sobre los recursos territoriales de las islas ¿Cómo es muy limitada la soberanía de un país Que tiene enajenados sus recursos naturales? Sí, seguro La soberanía, digamos, discurre por causas Que muchas veces no son visibles La soberanía compartida Fue una propuesta previa a la instalación del paraguas Y lo que terminó ejecutándose en la práctica Fue la explotación de una zona muy residual De explotación petrolera Que permitieron la concurrencia de Repsol Y de Panamerican en ese momento Que también tenían componente británico Bueno, y al resto La explotación del banco Burgos De los bancos de hidrocarburos más importantes Y de la pesca, fundamentalmente Hoy la comunidad de Malvinas Es una de las comunidades que mayor PBI per cápita tiene en el mundo Más que en el Reino Unido Sí, bueno, son dos o tres mil personas Bueno, está bien Pero tiene un sistema Una especie de comunismo primitivo En el cual se reparten Las recaudaciones De la venta de licencia de pesca O de explotación petrolífera Entonces Cuando yo escucho soberanía compartida Digo, bueno, pero ¿quién puede ejercer la soberanía? Porque siempre uno se queda con la parte del león Entonces Me parece que tenemos que desarrollar Mayor conciencia de lo que significa la soberanía Que no está muy claro todavía Bueno, también está instalado recientemente Se ha puesto con mucha fuerza Desde el gobierno El tema del informe Rattenbach A mí, yo te digo, la verdad Lo había leído en los 80 O sea que no sé cuál es el sentido De la desclasificación Pero no vayamos a eso Sino el por qué se lo ha instalado ¿Qué visión tenés vos de eso? ¿Y qué visión tenés del informe Rattenbach? Yo creo que el gobierno Con la instalación del informe Rattenbach Intenta hacer una operación política Que es muy interesante Que es despegar la causa de Malvinas De la decisión tomada por el gobierno militar O de los errores cometidos Por el gobierno militar De ese punto de vista No estoy en desacuerdo Me parece que es una buena percepción Digamos, de lo que está rondando en la gente Porque quizás En lo que se confunde el gobierno Es cuando dice Que el 2 de abril No tuvo apoyo popular O sea, basta No resiste el archivo Como quien dice Porque uno ve los documentales Y se da cuenta Que fue una expresión Además espontánea Y yo creo que Desde ese punto de vista Las especulaciones Del gobierno militar Por lo menos Hasta el primero de mayo Que viene el primer ataque Fueron corroboradas Por la realidad Porque lo que quería el gobierno militar Si era instalarse en el poder Tenía, digamos El salvoconducto Del apoyo popular Por la causa de Malvinas Si se apeló A una Causa Que tiene una Una raíz Sentimental O emocional Muy grande En el pueblo Después obviamente Se la desvirtuó totalmente Pero hasta ese momento Había un apoyo No sé Me acuerdo Los que estaban en contra De la guerra Eran Alzo Garay No sé si uno Dos manos Borges Me acuerdo En su momento Dijo algo Pero era Había una Unanimidad Casi absoluta Entonces De alguna forma Reinstalar Un informe Que además Como decís Muy bien Decís vos Ya se conocía Fue publicado En la década Ya en el año 83 Creo que a los pocos meses De entregar el informe Se publicó un avance Del informe Y después se terminó Publicando un libro Con el informe Casi completo O sea que lo único Que le podría agregar Al informe Son algunos anexos Alguna documentación Pero no más que eso Me parece que Ese fue El sentido Digamos que yo entendí Que le estaba dando El gobierno Al informe Rattel El informe Es un informe Interesante Desde el punto de vista Que Si ustedes recuerdan Hubo otro informe Anterior Oficial Del ejército Este es un informe Que se le pide A las fuerzas armadas Y La Este Lo que hizo el informe Fue De alguna forma Cotejar El plan oficial Con Lo que ocurrió En la realidad Me llama la atención Algunos de los elementos Que componen El informe Donde se pone En cuestionamiento El hecho mismo De la recuperación De las islas Porque me parece Que la base De sustentación Del informe Hubiera sido Totalmente diferente Si partía De la reivindicación De los derechos Argentinos Malvinas De la reivindicación De la lucha Por la soberanía Malvinas Y después Bueno Desarrollaba Digamos En el factor Militar Los errores De planeamiento Estratégico De despliegue Territorial De las tropas O de la acción Conjunta De la fuerza Que fue desastrosa Del punto Del punto de vista Técnico De esa parte Técnica Yo casi El informe Es bueno Técnicamente Pero parte De una derrota Fue inoportuna Podría haberla tomado No sé Más adelante Antes O de otra forma Sí, seguro Pero la decisión No es ilegítima Está bien Bueno ¿Querés cerrar con algo? No No, no Solamente Quedaba lo de los sileños Porque habíamos hablado Era En algún momento Vamos a tener que pensar Qué hacer con los sileños Recordemos Que en el año 82 En el continente argentino Había una dictadura militar Y el único lugar Donde regía La constitución nacional Era justamente De las islas Malvinas O sea que Tuvieron La democracia adelantada En la provincia De Tierra del Fuego En la parte de Malvinas En algún momento Vamos a tener que pensar Que Pueden convivir En una misma En un mismo estado de nación Dos culturas diferentes Bueno Entonces Podrá ir cerrando Esta interesante charla Ahora 30 años De la guerra de Malvinas En las cuales Por suerte Estamos discutiendo De nuevo Los temas que hacen A nuestra Constitución Como nación Que hacen A las Malvinas Que hacen A nuestros recursos naturales Que hacen A la reconstrucción De nuestra economía nacional Con la recuperación De todo lo que fue saqueado En los últimos 30 años 40 años Queremos 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 Recordar A todos los compañeros A todos los que cayeron Combatiendo Que son héroes De nuestro país Y esperamos Que una política Nacional Coherente Permita avanzar En la soberanía popular En la soberanía Que nos va a permitir Junto a todos los países Latinoamericanos Recuperarnos Como estado Como nación Y como pueblo libre En la soberanía 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 Gracias por ver el video